¿Qué pasa? ¿Por qué no crees un borrador? ¿Por qué no hay un apel? ¿Por qué no hay un apel? Sí, no, no, no importa. ¿Y sabes que te dieron una beca? Mamá. Wow, very nice. Right along the coast. We're here. We are in Ayampe. We made it. It's been a long journey and we're here. I can't believe it. Check this out. We're here. We're here. We're here. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Si te gusta un poco de underwear incluso si es un mini martes ¿Puedes usar un poco? ¿Por qué no te gusta un poco? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un avocado, un gran beef Bueno, ellos tienen un poco Es que me gusta un poco Chau, un poco Chau, un poco Es genial, puedes usar tiles ¿Qué hacen? ¿Por qué están haciendo eso? Oh, es un gran tuna. ¿Dónde? Tiedes que vienen. ¿Tienes un calamares? Sí. Oh, sí, es un calamares. Oh, sí, es un calamares. Es una corvina. Es una corvina. Bo makes some good squid. Hey, Bo. It's squid. Bo was like, we can have some squid. What you saying? Have it every day. Gracias. Inteligente. Fantastic. Hello. I'll cook it out for you. You can see them packaging. Take this. Shark. No. 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 ¡Sort fish! ¡Sort fish! ¡Wow! ¡Sort fish in Japan and in California! I like that But I like that And I like it and it's time. I'm coming back and cause I love you But I love you I love you I love you I love you I have a swish I wouldn't have a swish a lot of people Llega, ¿no? Llega, ¿no? It'll look like a little cholo. No, no cholo. It's going to look very handsome. Guapo, guapo. ¡Gracias! 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 ¡Wow, Nicky! ¡Gracias!